volvimos jugar te va a caer jugar jugar que está haciendo a donde donde dale pues jugar este va a caer monito hacerle como mono qué pasó miguel a la rama miguel la cara que tiene el diablo es maldoretto pero el diablo es la rama como dios la mexicana se mamaron la rama miguel la rama miguel m dele a don peil ¡Miguel! ¡Maldito que no! ¡Qué chulado! Sí, se pelaron. Se quedó más chido para patearme. Se quedó más chido para patearme. ¡Toma, lodo! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel, es broma! Hey, Chugar, te dio miedo. Te vi con miedo. ¡Qué raro el padre era! Chugar, vos no esperabas que se quebrara. Y yo estaba abarrado de arriba. Porque tenía balanceado mi peso. ¡Dale, Chele! ¡Muyale, Lobo! Ya vimos que ya... Yo dije... El diablo es Loreto, pero Chugar sí tenía miedo. Cuando se quebró la rama de Chugar. Y ahí se le dio la cara de Chugar. Sí, hombre. Pero los dos venían en el aire así. Mira, Chugar quiso agarrarte cuando vio que la rama quiso agarrarte. Mira, cuando yo me paré, comenzó... Y las dos ramas vinieron, mira. Y las dos ramas vinieron. Y las dos ramas vinieron. Chugar, la otra rama, la otra. Me dio la cara. Mira el miedo ya. Chugar, pica. Miguel ya buscó. Vuelte gato, vuelte gato. Vuela, cojo. Mira, la otra rama. Ya la va a quebrar. Ya lo va a quebrar. El diablo la va a quebrar ahorita con el Chugar. Esa otra. Ahí va Miguel, ahí va Miguel. Mira aquí. ¡Vale, papi! Sí, se la da, Chugar se la da. Espérate que vayamos a aquellos saltos de allá. de México, el cenote la Alejandra la Alejandra lo que le espera aquí está bueno para que viniera a practicar la Alejandra ese palo ese es como el del cenote azul al cristalino que vamos al primerito ese salto, así hay para el saltito donde andaba ella zamba que andaba tirando donde andaba el primero dos vueltas dios hasta rojo quedó hay que quedarte esperando al diablo por si cae mal ajá que tiene que haber uno dale Miguel que tiene que hacer lo mejor y que tiene dos puertas así es chugar de un bolo y lo usted no va a ir pues no iba emocionado ¿está bien? ¿está bien de gato? ajá ¿está bien de gato? es que es un bolo de gato desde esa altura la le disto ¿está bien de gato? vieron a tirarse y uno aquí lo vieron a jacara, que allá lo hundió y se... Es que quedó trabado de la rama aquella, y allí perdió el aire y se vino y se... Es mi primera vez, no me voy a dar. Sugar, contá la experiencia, Sugar. Sugar, ¿qué te pasa? Hacelo otra vez, papá. Dijo Don Peyao, Sugar ya quedó quieto, dijo. Ya quedó quieto. No, no. Ey, pero ¿cuánto puede ser ese gato, dijo? Diste un super mortar. Realmente nadie dio una vuelta de gato, no cajé, dijo. Sentí que... La última no la cazó a dar, Lucas. ¿Qué pasa? Yo tengo ni la hecha a frijol, sentí que... No te quebraste la muela. Ah, no. Ahí entre aquí, casi me la lograba dar. Entre el 7, y de ahí social, le ofreció todavía el gato. Es que perdemos como está aguado. El aguado hace que... El aguado hace que como que se va a quebrar la rama, ajá. Eso es lo malo. Eso me ayudó como para darme más puestas de gato. Lo interaccionó, daba un pequeño impulso. Ajá. ¿Cuántas chivas tiradas de ahí, chivo? Mejor dejamos uno a otro. El chivo han dejado también. Ya con nadie. Ya me quebrajaba ahí, yo de espalda. ¡Clanque! ¿Y te la vio mi hilito también? Sí, se la dio una. ¿Cuántas chivas? Se la dio vuelta una local, como es. Mucho impulso ahí. Se la dio bien, como ves. Pero vos... Es que vos, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? El trampolín mucho lo meñaste antes de tirar. No, la cosa es de que se vio, ¿sabes cómo se vio? Como que cuando tiras un peluche vos así, va. ¿Y qué le pasó, chivas? Pero aquí te golpeaste, va. Mira, aquí está todo rojo, ve. Caí entre aquí y aquí, ve. Todo rojo, anda aquí, ve. Todo rojo, anda aquí, todo rojo. Es que sí me dio al instante, sentí como hinchada la cara. ¿Ves cómo salí? Yo la cara, que la cara, le ve roja, roja, le ve. Mira, qué chistoso, el loco. Como caos de un peluche. ¿Va a ir otra vez? Tipo, hoy normal. No, bomba de bombita, bombita. Cae de bomba. Para terminar. Sugar, para terminar. El último. Para terminar. Una bomba estrelotón. Una ronda. Agarrados de la mano los tres. ¡Súbalo! 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 En la otra de la par, en la otra de la par otro. ¿Es qué? No, que es una bomba. Me quedo todo, porque su espana se va a desgajar. ¡Pey! ¡Pey! Y así, mire, Pei, y así quedó bien las ramas, porque podemos venir otro día con el viejo. ¡Pey! Aquí, aquí, si ustedes tienen ahí, el futuro, para los hijos. ¡Pey! ¡Pey! A ver qué pasa. ¿A qué? ¡Pey! ¡Es cierto! ¡Lo botamos! Sí, está chulo. ¡Ey! ¡Está chivo! ¡Ey! Sí. Todavía un poquito menos, vi. sabe que creo un poquito menos porque ahí está más pachito y la que ya te tiras y casi no pero si quedó bien es que estábamos trabajando cuando escuchamos que venía el río la que la creciente como el viejo dijo que estuviéramos pendiente la creciente cabal agarramos cabal venía de cabalito es que si la escuchamos no quiere quien dijo la creciente y como que éramos no es que los cercos tirándonos el cerco que no es mira chugar esa está buena chugar con el diablo ahí esa esa diablo ahí donde está chugar diablo uno cada uno ya pique sapo ya pique y practique y tal vez está parte una piedra una bomba una bomba y tiene miedo tiene miedo decirle tiene miedo tiene miedo de decir que quiero ir de ecuador tiene miedo pey tírese el mal de altura le está dando jajaja la gorda allá va a vos jajaja dale pey dale pey jajaja ay voy a quedar la rama en coche voy a quedar la lama yo voy a quedar la rama yo voy a quedar la rama no 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 un ya bajó ya bajó aquí pasaba como cuál es la frase miguel miguel el que tenga miedo a morir este sapo abuela dale dale El chele tiene miedo, ya lo vimos Ey, ¿sabes dónde está bueno el chele? De ir a Guatemala, que le halla al agua A Titlán El chele tiene miedo, ya lo vimos, mira ¡Como el chele! No, no le va a decir no ¡Diablo, la rama! El chele Tiene miedo, mira Con la espinilla pegó ¡Curate pues, hilo! Ahí, terminemos el video ¡De pasa, hilo, de pasa! ¡De pasa, lucite, pues de pasa! ¡De pasa, de pasa! ¿Cuánto tiempo? ¡12! ¡Cúrese ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, Chuga, seguilo! ¡De pasa, lucite, pues, Chuga! ¡Lucite! ¡Dale, Chistín! ¡Dale, Chistín! ¡Dale, Chistín! ¡De pasa, de pasa! ¡Qué desgraciado! ¡Ahh! ¡Dale, Chistín!